bienvenidos a relojes centenario la primera fábrica de relojes monumentales en américa latina esta historia comienza cuando mi abuelo don alberto olvera hernández decide restaurar un reloj de chimenea que estaba en su casa paterna allá en coyotepec al descubrir ese tren de granes surge en la fascinación por los mecanismos es así que decide ahora realizar un reloj monumental que regiera las actividades de la finca de coyotepec de esta forma inicia una labor de investigación de preparación de planeación y también de abrirse al conocimiento de los procesos de manufactura para poder realizar este primer reloj que tardó justamente tres años de su vida en desarrollar toda la manufactura que requiera este emblemático reloj piloto que hoy tenemos justo en este museo de rogería alberto olvera hernández años más adelante en el año de 1918 don alberto decide iniciar la fabricación de su primer reloj profesional un reloj que se instala un año después en la vecina ciudad de chinaguapan puebla en la iglesia de santiago apóstol es así como surge el reloj de centenario la primera fábrica de relojes monumentales en américa latina fue el 27 de septiembre de 1921 cuando inauguró en la ciudad de libres puebla el tercer reloj monumental que aún no llevaba marca en esa fecha se conmemoraba el primer centenario de la consumación de la independencia de méxico este acontecimiento fue motivo de orgullo e inspiración plasmar centenario al trabajo iniciado por un extraordinario mexicano nacido en sacatlán de las manzanas que dio origen a la primera fábrica de relojes monumentales en américa latina relojes centenario ha instalado relojes monumentales a todo lo largo y ancho de la república mexicana desde tijuana baja california norte hasta cancún quintana ron en las grandes metrópoles como la ciudad de méxico guadalajara puebla y monterrey hasta en poblaciones de 500 o 1000 habitantes que se han organizado para contar con estos instrumentos testigos del tiempo y los acontecimientos de sus poblaciones también hemos llevado nuestro trabajo a nivel internacional como en eeuu guatemala belice el salvador puerto rico argentina chile bolivia ecuador brasil inglaterra y españa entre otros y continuamos haciendo contactos para seguir llevando el trabajo de relojes centenario a nuevos horizontes al pasar los años don alberto incorporó algunos aprendices del oficio entre ellos sus hijos leonel gastón alejandro horacio josé luís y carlos que en diferentes momentos dedicaron la mayor parte de sus vidas trabajando incansablemente por el progreso de centenario desarrollando nuevos relojes administrando la producción y fortaleciendo adecuados procesos en la empresa creciente desde 1998 el arquitecto luis alberto vera carnas y un servidor de ustedes nos hemos sumado para incorporar una nueva etapa de desarrollo en nuestra organización el arquitecto luis alberto vera director de operaciones en coordinación con nuestros técnicos calificados han evolucionado generando nuevas tecnologías creando nuestra línea innovadora de relojes maestros mecatrónicos y la amplia gama de carillones digitales son de con una simulación de campanas con realismo absoluto contribuyendo así al paisaje sonoro de las poblaciones con hermosas melodías el ingeniero josé luís olvera charolet de 1975 hasta el día en que fue llamado por dios el 16 de marzo del 2017 dirigió a relojes centenario con disciplina entrega responsabilidad compromiso una puntualidad extraordinaria entre otros valores que permitieron consolidar una administración sana brindando buenas condiciones con sus colaboradores así como la tecnificación de procesos de producción también impulsó un nuevo legado para la humanidad creó el museo de relojería alberto olvera hernández con la exhibición el hombre la medición del tiempo con una lección de creatividad e innovación en una amplia colección de dispositivos que proceden de los cinco continentes donde podrán ver cómo el género humano ha creado diversas formas para medir el tiempo este museo rinde un homenaje a don alberto olvera fundador del reloje centenario por otra parte el ingeniero josé luís olvera charolet para hacer énfasis en el folklore y las tradiciones en méxico en el marco de los festejos de los aniversarios del bicentenario y el centenario de la independencia y revolución mexicana respectivamente promovió el desarrollo de la tecnología necesaria para accionar al reloj de autómatas del bicentenario espectáculo de siete autómatas que visten trajes típicos que bailan mientras una reproducción de un carillon digital con realismo absoluto reproduce hermosas melodías mexicanas propias de algunos estados de nuestra república mexicana este espectáculo lo podrán ver ustedes todos los sábados y domingos a las 12 del día y a las 2 de la tarde también podrán disfrutar de esta presentación con luz y los días viernes sábados y domingos a las 9 de la noche en punto hora centenario es así como el reloj de centenario continuamos fabricando proyectos innovadores de relojes para edificios públicos presidencias municipales catedrales iglesias templos centros comerciales aeropuertos residencias parques públicos y escuelas entre muchas otras aplicaciones si ustedes saben de alguien que necesite de nuestros servicios estaremos atentos para brindarles el trabajo de nuestros colaboradores que día a día continúan entusiasmados en la fabricación de cada uno de estos relojes monumentales diseñados a la medida de sus necesidades sean todos bienvenidos a la casa del tiempo reloje centenario para pasar al área de producción les vamos a invitar para caminar en todo momento justo en medio de las rayas amarillas en los pasillos que estén para así definidos y abiertos para todos ustedes también les vamos a recomendar que no corran en todo momento hay que estar disfrutando del tiempo en la casa del tiempo al salir del museo van a poder encontrar una serie de flechas verdes en el piso que los van a conducir a la casa del tiempo donde si así lo desean ustedes podrán adquirir algunos relojes para un uso particular un souvenir o bien un recuerdo del reloj floral de zacatlán que orgullosamente hemos creado precisamente para dar un homenaje más a don alberto albera hernández fundador del reloje centenario nos encontramos conmemorando el primer centenario de una empresa orgullosamente mexicana con el trabajo firme y consolidado de nuestro casi medio centenario de colaboradores que estamos entusiasmados por la misión y misión que don alberto albera hernández nos ha elegido de esta forma les invitamos para que aprovechen su tiempo y así como don alberto nos lo dijo alguna vez intentar algo es símbolo de inquietud realizarlo es prueba de carácter les invitamos para que ustedes atesoren el tiempo y sean personas que ayuden a transformar nuestro país y nuestro planeta bienvenidos